Radio Educación presenta Diabetes y Yo Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más Propuestas para lograr una mejor calidad de vida Diabetes y Yo Insulina en las personas mayores Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa Diabetes y Yo Propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida Con mucho gusto les saludamos como todos los viernes Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido A nombre de todo el equipo de este programa El uso de insulina puede ser un desafío para todas las personas con diabetes Y este reto se resuelve con educación y conocimiento por parte de quien vive con esta condición Y de su familia En las personas mayores es especialmente importante esta educación Para vencer miedos y barreras y seguir pues al pie como se debe hacer el tratamiento Quédense con nosotros porque tenemos una muy interesante entrevista Vamos a charlar con una experta Pero antes vamos a nuestra introducción El diagnóstico de la diabetes Lo cierto es que el conocimiento de la condición ayudará a entender mejor el tratamiento y los cambios necesarios para mantener la calidad de vida El tratamiento con insulina puede ser un reto para las personas mayores que viven con diabetes Y para sus familiares A continuación compartiremos con usted algunas recomendaciones para iniciar un tratamiento con insulina O bien para mejorar el que ya se sigue Identifique bien el tipo de insulina que utiliza Hay diferentes tipos y regularmente no son intercambiables Aprenda o tenga siempre consigo una receta con el nombre genérico y con el nombre comercial de la insulina que utiliza La insulina nueva debe permanecer en el refrigerador y una vez abierta debe guardarla en un espacio fresco Y evitar que le dé la luz del sol Evite también tenerla mucho tiempo entre sus manos o en las bolsas de la ropa Es importante no confundir los horarios de inyección o saltarse las dosis La persona que usa insulina o los familiares pueden ponerse alarmas y recordatorios Justamente para recordar el momento en el que debe inyectarse Evite saltarse u omitir dosis de insulina Ya que la continuidad del tratamiento es importante para la salud del paciente mayor con diabetes Pregunte a su médico qué debe hacer cuando haya olvidado una dosis de insulina Vigile la fecha de caducidad de sus frascos, cartuchos o plumas de insulina No los use si ha vencido la caducidad, si el color de la insulina ha cambiado o si se presentan grumos Actualmente hay jeringas con agujas más delgadas y cortas Pregunte a su médico cuál es la ideal para usted Evite rehusar las jeringas o agujas para la pluma de insulina Si las utiliza varias veces pierden filo y la inyección puede ser dolorosa Quédese con nosotros para escuchar la entrevista de esta tarde Sobre uso de insulina en las personas mayores Sabemos que será de utilidad para usted y sus seres queridos Muchas gracias por acompañarnos en este programa, en esta emisión de Diabetes y Yo Todos los Viernes en Punto de las 12 del día Y pues seremos una invitada, el día de hoy vamos a hablar de insulina en las personas con diabetes Y nos vamos a enfocar en el grupo de población de las personas mayores La insulina puede generar muchas dudas, incertidumbres Y por eso hemos dedicado este programa a atender de cómo funciona este medicamento Y explorar la mejor técnica de su aplicación Y por supuesto, como siempre, ofrecemos recomendaciones Gisela, querida, ¿nos quieres presentar a nuestra invitada el día de hoy, por favor? Claro que sí, Maru, me da muchísimo gusto estar esta tarde hablando de un tema que a todos nos interesa Y es hablar de insulina Invitamos a la doctora Carmen Alicia López Forero Ella es médica por la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia Cuenta con maestría en Ciencias Económicas de la Salud en la Universidad Pompó-Fabra de Barcelona, España Y actualmente la doctora López es gerente médico de insulinas de Nueva Generación del Laboratorio Danés Novo Nordisk Bienvenida, doctora Muchísimas gracias Eugenia y Gisela por la bienvenida, por la invitación a este programa Y pues sí, es un tema muy muy interesante el que vamos a estar platicando hoy Bueno, pues vamos a empezar por lo más elemental que es definirle a nuestro queridísimo auditorio A nuestras audiencias ¿Qué es la insulina, doctora? ¿Y cuál es la función de la insulina en el cuerpo? En el cuerpo humano, bueno, en los mamíferos y en el cuerpo humano Vale, vamos a hacer una definición muy muy corta La insulina es una hormona que es producida por un órgano nuestro, que es el páncreas Y de lo que se va a encargar la insulina es de regular la cantidad de azúcar que nosotros vamos a estar teniendo en sangre Y en ese sentido, doctora, ¿cuál es la diferencia entre la insulina que se produce, como decíamos, en un humano Y la insulina que está a disposición de las personas que vivimos con diabetes en las farmacias En frasquitos, en cartuchos, en plumas de insulina ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta Bueno, primero tenemos que aclarar que los pacientes que tienen diabetes Tienen una deficiencia o una deficiencia de esta hormona que llamamos insulina O esta insulina no trabaja muy bien Entonces, vamos a tener esos dos tipos Y cuál sería la diferencia entre la insulina que produce el ser humano Y la insulina que tenemos en farmacia Es que las insulinas que encontramos en el mercado son creadas sintéticamente A las cuales se les llega a hacer modificaciones estructurales muy pequeñas Para poderles dar la característica de ser aplicadas, absorbidas por el cuerpo Y esto, las insulinas han tenido, desde hace 100 años contamos con insulinas Estas han tenido una evolución y a lo largo del tiempo hemos venido teniendo insulinas cada vez más modernas Cada vez más, por decirlo así, inteligentes Y son insulinas que llamamos ahorita análogos Que han sido diseñadas para imitar el patrón natural de liberación de insulina en el cuerpo Es decir, nosotros cuando estamos en un estadio normal tenemos constantemente una liberación de insulina Y cuando tenemos nuestras comidas, el desayuno, la comida y la cena Tenemos picos de liberación de insulina Entonces, los análogos de insulina están creados específicamente para cumplir este patrón más fisiológico en el cuerpo Y pues, después de que esta insulina la aplicamos en nuestro cuerpo Va a cumplir la misma función que la insulina humana Muy bien, doctora Y bueno, ¿de cuántos tipos de insulina entonces hay? ¿Y por qué las personas que viven con diabetes, con esta condición Tienen este problema de que no se produzca la suficiente insulina? ¿Podemos acomodar estas dos preguntas, doctora? Sí, a la primera tuya de por qué es insuficiente la producción de insulina Pues simplemente es una enfermedad Esta sería la diabetes tipo 1 Que sería la que es adquirida genéticamente Por algún defecto en algún cromosoma tenemos esta deficiencia de producción de insulina La otra que sería la tipo 2 La que va a estar afectando más a los adultos mayores Tiene causas multifactoriales Herencia Obesidad Hipertensión También los hábitos alimenticios claramente El vivir en zonas rurales también nos llega a ser más susceptibles de tener esta enfermedad Son factores multifactoriales que nos pueden llegar a hacer desarrollar algún tipo de diabetes tipo 2 principalmente Y en cuanto a los tipos de insulina que tenemos Las clasificamos principalmente en insulina de acción rápida De acción ultra rápida y de acción prolongada Doctora y más adelante seguramente volveremos a tocar el tema de los tipos de insulina Porque nos parece que para alguien que vive con diabetes y está utilizando insulina Es muy muy importante poder identificar qué tipo de insulina usamos Y eso nos ayuda al mejor manejo de nuestro medicamento Pero ya también hablabas de los adultos mayores Y conforme van pasando los años y vamos envejeciendo También el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 se incrementa después de los 60 años Es importante hablar de esto doctora Porque nuestro programa hoy está dirigido a personas mayores Y nos gustaría que nos explicaras qué es lo que ocurre Porque después de los 60 años se incrementa el riesgo Y hace que la diabetes sea una de las condiciones crónicas más importantes Que atender en los adultos mayores de 60 años Más que hablar particularmente de los 60 años Te diría que es una enfermedad que al estar asociada a otras comorbilidades Puede irse desarrollando No quiere decir que tengo 60 años y de una vez ya tengo el riesgo de tener diabetes No, es si tengo también otras comorbilidades Como lo que mencionaba ahorita La obesidad, la hipertensión, el sobrepeso Más que todo eso también algunas razas Son también más, la raza hispana también es más susceptible de desarrollar diabetes Entonces deberíamos también tener una herencia Una herencia, no sé, papás, primos, hermanos De línea directa, perdón Sería papás, hermanos De línea directa con diabetes Para poder tener también esta susceptibilidad Doctora, ¿y qué sucede? Hay pacientes que al inicio de su enfermedad Al inicio de que detectaron que viven con diabetes Que viven con esta condición No necesitan inyectarse insulina Pero a través de los años Y ya llegando también a la tercera edad O a una adultez El médico considera que es necesario que ya se inyecten insulina Que necesita insulina en su organismo ¿Qué sucede? Porque al principio no necesariamente tenían que inyectarse insulina Que más bien pasa con los pacientes del tipo 1 Y no del tipo 2 ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué? No es que se empeore la enfermedad No es de que ya estemos muy mal Y nos vayamos a morir Porque hay esa idea, ¿no? No, ya estoy muy mal porque el doctor me dice Que ahora sí necesito insulina ¿Qué pasa ahí, doctora? Sí, ahí tienes un punto muy cierto Bueno, generalmente Cuando nosotros llegamos al diagnóstico de esta patología Tratamos de que sea un diagnóstico temprano Aproximadamente el 50% de la función pancrática En este punto En el momento del diagnóstico Ya puede estar perdida En este momento todavía podemos estar haciendo manejo Con antidiabéticos orales De hecho, lo que nos indican las guías de ADA Que nuestra primera línea de tratamiento En pacientes con diabetes Donde su hemoglobina glucosilada Está por debajo de 9 La primera línea de tratamiento Va a ser una Además de los cambios de estilo de vida Va a ser un antidiabético oral Y sabemos que el primero es metformina Conforme va pasando el tiempo Nosotros tenemos que ir evaluando al paciente Darle de 3 a 6 meses La idea también es que no nos esperemos Que perdamos esta inercia terapéutica En la que hemos estado durante años Y podamos valorar al paciente Más tempranamente Pues revalorar al paciente más tempranamente Para darle una intensificación al tratamiento Si es que lo requiere ¿Qué pasa con las células del páncreas? A medida que nosotros vamos teniendo Esta elevación de glucosa en la sangre Nosotros le llamamos glucotoxicidad Las células del páncreas Se van a ir dañando progresivamente La diabetes El curso natural de la diabetes Es una enfermedad progresiva ¿Sí? Que a medida que nosotros estemos controlando Podemos ir pausando La progresión Pero no quiere decir Que vaya a ser totalmente inevitable Entonces volvemos al punto Si el paciente listo lo valoré Necesitó intensificación Puedo intentarle como segunda línea de tratamiento Algún agonista de receptor GLP-1 Algún ISGLT-2 Que son tipos de medicamentos que nos ayudan Si no me funciona Puedo pensar en adicionarle otro O darle insulina Ahora Las guías nos están también invitando A poder utilizar la insulina Tempranamente si es que es necesario Entonces esta frase que decías Que es que ya estoy muy mal El médico me mandó insulina Sí, es cierta Pero tenemos que llegar a romper Esa Sí, como romper con esa mentalidad Porque Si nos ponemos a pensar El medicamento Que más va a llegar a bajar A controlar la diabetes Es la insulina Sí Te voy a decir nosotros Esto lo medimos por Por hemoglobinas glucosiladas Y cuando tenemos hemoglobinas glucosiladas Muy altas Sabes que lo que tienes que pensar Es en insulina Porque es lo que Te lo va a ayudar a bajar Sí o sí Sí, tenemos No sé Los antibióticos orales En promedio te llegan a A ayudar a reducir El 1% Un punto porcentual De la hemoglobina glucosilada Es decir, un paciente que tengo Con hemoglobina glucosilada de 10 Y le doy manejo Con antibióticos orales Lo máximo que voy a poder Llevarlo Es a Es a A 9 ¿Sí? Entonces Por eso también las guías Los pacientes que los tenemos Encima de 9 Son a los pacientes que sí o sí Tenemos que empezarles a A recetar insulina Para el manejo Porque sabemos que la insulina Es lo que sí o sí va a llegar A llevarnos al paciente A metas Perdón Tenemos Dime Sí, doctora Entonces estamos entendiendo O entendí Que de hecho La insulina Es mucho más eficaz Que los medicamentos Para bajar los índices De Digamos De azúcar en la sangre O sea La insulina Es digamos La base Sí Sí Podría decirte Que es el medicamento Más potente El por qué no lo utilizamos De primeras Pues porque las guías Tienen su Su punto de 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 recomendación Y también uno Como médico Tiene sus conceptos Y porque tenemos También Actualmente Un arsenal De medicamentos Con los que podemos Con los que podemos Manejar La diabetes Y que no vamos A llegar a tener El riesgo De hipoglucemia Que es Lo que podríamos A llegar a tener Con las insulinas Entonces tenemos Otros medicamentos Que también Son muy potentes Y tienen Más Más riesgo Menos riesgo De generar Hipoglucemia Que la insulina Hipoglucemia Entendida Como los niveles Que Que bajan De azúcar Baja en sangre ¿Debajo de cuánto Doctora? De 70 Pero es que Podemos llegar A tener Hipoglucemias En 70 Que son Asintomáticas Que el paciente No las detecta Y Llegar a tener Hipoglucemias También por debajo De 70 No sé En 50 Que Ya el paciente Sí puede llegar A tener Síntomas O efectos Muy graves Si está por debajo De 40 Yo creo que Estamos llegando A un tema Muy importante Y que seguramente Siempre tenemos La duda Doctora ¿Cuáles son Los niveles De glucosa En sangre Adecuados Para una persona Que vive Con diabetes Y Si son los mismos Las mismas Metas de manejo O metas de control Para Para una persona Adulta mayor Que vive Con diabetes ¿Cuáles serían Estos números Que nos hablarían De un manejo Adecuado De nuestra diabetes? Mira Para los pacientes Que tienen diabetes Es un poco Más Es un poco Más Es Puede llegar A ser No tan estricto Es decir Si 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 a ti Te hacen Un examen Tú que no tienes diabetes Te hacen un examen Tengo diabetes Ah Tienes diabetes Ok Bueno Entonces pongásele Ejemplo con alguien más Con Maru Alguien que no tiene diabetes Si yo le hago un examen Y sus niveles De glucosa plasmática De ayuno Está por arriba De 100 Es un paciente Que yo le digo Tengo que Hacerte control Revisarte Porque probablemente Puedes estar entrando A algo que llamamos Prediabetes Ya cuando está arriba De 110 Es un paciente En el que decimos Que Que tiene Que tiene Diabetes Esto El diagnóstico ¿Cómo puedes llegar A hacerlo? Con glucosa plasmática En ayuno Con hemoglobina Glucosilada Estos son parámetros De laboratorio Con Hemoglobina Glucosilada Y Tienes que tener Dos resultados De estos Anormales Para Para poder Dar el diagnóstico Glucosa plasmática ¿A qué se refiere? Glucosa plasmática En ayuno Perdóname Sí Perdón Cuando nosotros Vamos al laboratorio Y nos piden llegar En ayuno Y nos toman sangre Ellos van a Así se piden En el laboratorio Glucosa plasmática En ayuno Y Se va A evaluar La sangre El azúcar Que tenemos En ese momento En la sangre Pero entonces Por ejemplo En los niveles De azúcar En la sangre A veces Con esto De la prediabetes Y de la diabetes Cuando es prediabetes Cuando muchos médicos Dicen No Hay médicos Que dicen No existe La prediabetes O sea Ya dices Es la diabetes Pero No es que a veces Es más permisible En algunas ocasiones En las cifras Doctora Para ya declarar Una diabetes O no O sea Es estricto En las cifras Bueno Realmente En el lenguaje Médico Tal vez no hablamos De prediabetes Hablamos de intolerancia A la glucosa ¿Sí? Entonces Y la intolerancia A la glucosa A nosotros Nos da como Un preaviso De este paciente Si no se cuida Puede llegar A desarrollar diabetes Sería como Este espacio Que tienes Entre Todavía no hay Unas Unas cifras De glucosa Para diagnosticar Diabetes Pero tampoco Es que Esa persona Está teniendo Un manejo Su cuerpo Está teniendo Un manejo Adecuado De su glucosa Como que algo Empieza a fallar ¿No doctora? Exacto Doctora Y Con las personas Adultas mayores Que es así Como la preocupación Yo diría Que fundamental De esta emisión Es que Pues necesitan Como Un Un buen Acompañamiento Yo pienso Muchas veces No lo tienen ¿Cuáles serían Los cuidados? ¿Cuáles serían Las recomendaciones Para que Ni nos asustemos Ni estemos Así Ay no Ya me va a pasar Algo Pero si Haya esa educación Que es muy necesaria Mira El acompañamiento Te lo diría Vendría Principalmente De la familia Y también Del médico Actualmente Tenemos Una Una ausencia De diagnóstico En pacientes Es decir Sabemos Que la prevalencia De diabetes En México Es muy alta Pero también De los pacientes Que no son Diagnosticados También es muy alta Entonces El tratar De hacer conciencia Sobre todo A las personas Mayores De que deben Asistir A su médico Para hacerse Sus controles Regulares Ver si no Están Empezando Con esta Con esta Enfermedad Es muy importante Y en el caso En que sean Diagnosticados De esta enfermedad Es muy importante El acompañamiento Del paciente En cuanto Al cuidado Porque el cuidado No es solamente El uso De la medicina Necesitamos También Cambiar El estilo De vida Es decir El paciente Lo recomendable Es que pueda Hacer Ejercicio Y también Tener una dieta Saludable Es muy difícil Si Si no sé Si mi papá Tiene restricción De azúcar Y que yo Me siente En la mesa Con él A comerme Un pastel Delante de Sí Entonces Creo que son Acompañamientos Simples Que los vemos Como Banales Pero que Son de ayuda El estar Empático En las situaciones Con Con mi familiar Va a ayudarlo A A motivarse A su cuidado Y también puede ayudar A la adherencia En el tratamiento Sí doctora Porque al final El manejo Adecuado De diabetes A cualquier edad Es Requiere Conocimiento Del individuo Pero de todo Tu entorno Conocimiento De tu familia Sobre Alimentación En el caso De la insulina Que es el tema Que nos Ocupa hoy Pues también Conocer Más adelante Hablaremos De la técnica Adecuada De inyección Cómo guardar La insulina Y creo Y creo Que esos temas No solamente Le competen A quien vive Con la condición Sino como bien Lo acaba de decir Es muy muy importante Que nuestros Que nuestros seres Queridos Nuestros familiares Nos apoyen Y también En una alimentación Saludable Que beneficie A todos La práctica De ejercicio Y también Por supuesto Que aprendamos Juntos Al monitoreo De los niveles De glucosa En sangre Tan necesarios Cuando utilizamos Insulina Sí Y también Ahí te Te adicionaría El manejo De las Hipoglucemias Si llega A vivir El paciente Eso Creo que es algo Muy importante En el entorno Familiar Muchas veces No identificamos Los signos De las hipoglucemias Ni lo que puede Estar llegando A sentir El paciente El paciente Que llega A sentir Una hipoglucemia Y lo asocia A su medicamento Seguramente Va a querer No utilizar Más el medicamento Pero sabemos También que el medicamento Es lo que le está Lo va a ayudar Entonces Y hay que Seguramente Que pudo haber pasado Que tuvo Una dosis Incorrecta Que se saltó Una comida Entonces tenemos Que empezar A identificar Eso con nuestro paciente Y nosotros Como familiares También identificar Los signos Y síntomas De la hipoglucemia Continuamos Esta tarde Hablando Del uso De la insulina Y sobre todo En las personas Adultas mayores Que viven Con diabetes Y bueno Hay muchas veces Barreras Para el uso De la insulina Las personas Tienen a veces Prejuicios Porque hay Una mala información De que Se te pueden Dejar ciegos El uso De la insulina En fin Ya muchos De estos mitos Han caído Doctora Pero O no Qué horror Una Que me vayan A picar Que me vayan A hacer Este Después me puedo Volver ciega O no me va A alcanzar El dinero Doctora Qué nos puede Decir De todo esto Sí Este Realmente Es un mito Que hemos Tenido Desde Hace varios Años Yo te Llegaría A decir Que Por lo que Se puede Estar Pensando Eso Es Por Alguna De las Complicaciones Que nos Puede Llegar A generar La diabetes Que Que Son las Retinopatías Diabéticas Esto Es una Enfermedad Donde El paciente Empieza A perder Visión Pero No es A causa De la Insulina Sino De la Misma Progresión De la Enfermedad Tenemos Muchos Muchos Mitos Y Nosotros Desde Nuevo Nordisk Con Con la Federación Mexicana De Diabetes Hemos Hecho Campañas Para Desmitigar Estos Valga La redundancia Desmitigar Estos Mitos Y Los Invito A Que Visiten La Página De La Federación Tenemos Una Campaña Muy Bonita Sobre Los Mitos De La Insulina Y Tenemos Que Empezar A Hacer Conciencia Que Como Tú Decías Inicialmente No Es Que Si a Me La Manda El Médico Es Porque Ya Estoy Muy Mal Sino Pues El Médico Tuvo La Consideración Y Porque Tuvo En ese Momento La Pues Como La Consideración De Poderla Iniciar Y En Y Pues Ahora Que Tenemos Tanto Tantos Medicamentos A La Man Pues No Está No La Podemos Dejar Atrás A La Insulina Siento Que Es Un Medicamento Como Se Los Decía Inicialmente Muy Potente Y Como Justo Doctora Tú Ya Hablabas También De La Hipoglucemia Que Es Cuando Los Niveles De Azúcar En Sangre Se 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 Bajan Más Allá ¿No? Para Mantener Los Niveles De Azúcar O Glucosa En Sangre Lo Mejor Posible Pero También A veces Cuando No Comemos Lo Suficiente O Hacemos Más Ejercicio A lo Mejor Nos Pusimos Más Insulina De La Que Nos Indicaron El Riesgo De Que Te Bajen Los Niveles De Glucosa O Azúcar Es Es Grande ¿No? Entonces Creo Doctora Que Es Insulina En Una Persona Con Diabetes En Una Persona Mayor Con Diabetes En Su Experiencia ¿Cuál Serían Las Principales Recomendaciones Para Identificar El Uso De La Insulina Que Estoy Utilizando Y Después ¿Qué le parece Si pasamos A la Correcta Inyección De Insulina? Mira Generalmente Con La Primera Insulina Que Empezamos Es La Insulina Que Llamamos Nosotros Basal O De Acción Prolongada Esta Es Una Insulina Que Muchas Veces Se puede Estar Utilizando Sola Ya En El Momento Que Esta Insulina No Es Suficiente Para El Paciente Es Cuando Podríamos A Llegar A Estar Utilizando Otra Insulina Aquí Te Diría Si Puede Llegar A Existir El Riesgo Que Tengo Las Dos Las Dos Las Dos Plumas En El Refrigerador Y Puedo Llegar A Confundirlas Si Entonces Estos Cuidados Si Ya Es Una Persona Muy Adulta Que Tiene Dificultad Para Leer O Para Identificar Lo Ideal Es Que Esté Acompañado De Alguien De Un Familiar O Algo Para Poder Tener La Aplicación Correcta También Tienen El Número De Dosis Y Las Plumas Muchas Veces Tienen Los Números Muy Pequeños Entonces Si Esto No Es Muy Legible Para El Paciente Puede Llegar A Estarse Aplicando Una Dosis Incorrecta Y Esto Nos Puede Llegar A Generar O Simplemente No Reducir El Azúcar De Sangre Y Llegar Y Seguimos Con El Paciente Con Una Azúcar Con Azúcar Elevada Lo que Llamamos Hiperglicemias Que Otro Cuidado Cuidar Muy Bien La Hora Si Ahorita Tenemos Insulinas Que Nos Permiten Tener Horarios Flexibles Pero No Todas Nos Van A Permitir Eso Entonces Tenemos Insulinas Como La NPH Donde Vamos A Requerir Aplicación De Una Dos O Tres Ves En El Día Tenemos La Insulina Donde Vamos A Poder Tener La Vez Al Día Y No Va A Importar El Horario Entonces Conocer Muy Bien Qué Tipo De Insulina Tengo Para No Llegar A Caer En Estos Errores Si Tengo La Que Necesito Un Horario Estricto Debo Cumplir Sí Eso Es Muy Importante Doctora Lo Que Nos Acaba De Recomendar Es Importante Identificar El Tipo De Insulina Que Estoy Utilizando Preguntar Doctora En la Consulta Es Muy Importante Preguntar Y Esa Insulina De Cuál Es Porque Yo Escuché En El Programa Diabetes Y Yo Que Había Una Insulina De Acción Basal O Prolongada O Que Dura Muchas Más Horas Y Una Insulina De Acción Más Corta Identificar El Tipo De Insulina Que Estoy Utilizando Las Unidades En Nuestro Programa Sabemos Que Muchos Dispositivos Muy Buenos Que Traen 300 Unidades En Cada Pluma Pero También Tenemos Los Viales O Frascos De Insulina Que Traen Mil Unidades De Insulina En Cada Frasquito Y Que Se Utiliza Jeringa Y También Las Rayitas De La Jeringa Doctora A veces Una barrera Más ¿No Doctora? ¿Qué Recomendación Ofreceríamos Apoyo De Un Familiar? Sí Apoyo A un Familiar Sobre Todo En Estos Pacientes Que No Que No Tienen Una Adecuada Visión Sabemos Que También La Visión Con Los Años La Vamos Perdiendo Y Y Si Necesitamos Si El Paciente No No Ve Bien Lo Mismo Los Pacientes Que Tienen Que Preparar La Insulina Entonces Si Alguien De La Familia También Está Entrenado En Esto Es De Un Gran Apoyo Para El Paciente De Más Así El Paciente Tampoco Se Siente Solo No Se Siente Como Si No Se Siente Solo Se Siente Rodeado Exacto Rodeado Por Su Familia Y Como Te Digo Esto También Es Parte El Entorno Tener Un Grupo Apoyo Un Entorno Que Te Comprende Que Tiene Empatía Hace Que Tú Tengas Adherencia Al Tratamento Y Te Digo Que Esto Es Algo Que Que No Estamos Teniendo Muchas Veces Unas Veces Es Por La Parte Económica Otras Veces Por La Parte De Apoyo Familiar Otras Veces Por Que Tenemos Trabajos Que No Nos Permiten Otras Veces También Porque Al Paciente Le Da Pena Sacar La Jeringa La Pluma Para Aplicarse La Insulina Entonces Solo Lo Hace Si Está En La Casa Hace También Que El Paciente Se Aísle Porque Precisamente Por Esto Que Te Digo Que Le Da Pena Salir A Estar En Una Comida Y Tenerse Que Aplicar La Insulina Entonces Prefiere No Comer Y Se Aísla Entonces Si Creería Que Todo Este Grupo De Apoyo Es Muy Importante Para La Adherencia Doctora Y Pensarán Ustedes A Lo Que Ya Tienen Práctica De Cómo Se De Aplicar La Insulina Yo Por Ejemplo Uso Estoy Familiarizada No Porque Me Inyecte Insulina Yo Para Las Vacunas Yo Uso Vacunas Y Es La Misma Jeringuita Así Delgadita Que Es Para Insulina Pero Tiene Razón En Eso De Las Rayitas A veces Son Unas Rayitas Que Están Casi Invisibles Pero Bueno ¿Cuál Es La Mejor Técnica Sí Bueno Primero Tenemos Que Identificar Las Zonas Las Zonas Donde Podemos Ponerla Porque No Lo Vamos A Poder Poner En Cualquier Parte Del Cuerpo Entonces Todo Nombrar Las Zonas Y Ya Pasamos A La Parte De Cómo Se Se Aplican La Zona Principal Te Diría Que Es Alrededor Del Ombligo Donde Podemos Tenemos Un Amplio De Zona Es Que No Tengo No Te Muestraría Pero Bueno Alrededor Del Ombligo Más Hacia La Parte De Inferior Podemos Aplicarla Lo Ideal Es Que Estemos Rotando La Aplicación De Sitio Diaria Entonces Tenemos También La Parte Lateral Del Muslo Y La Parte Del Antebrazo La Zona Externa Del Antebrazo Si Los 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 Llevé A La Imaginación O No Seguramente Que Si Doctora Porque Siempre Pensamos En La Parte No En La Parte Interna No Porque En La Parte Interna Hay Menos Grasita Y Ahí Puede Ser Doloroso Si No En La Parte Externa De Los Brazos Si También En La Parte Externa O Lateral De Los Muslos En El Abdomen Como te Digo Alrededor Del Ombligo Y Exacto Y hacia el Abdomen Vas haciendo Como Un Circulito Y esto Te 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 Puede Dar Una Idea De La Zona En Estas Dos Zonas De El Abdomen Y El Muslo Es Muy Fácil Que El Paciente Pueda Aplicárselo Solo Cuando Están En Consulta Los Pacientes También Les Enseñamos Cómo Aplicárselos En El En El Brazo Pero En Caso De Que No Tenga Un Familiar Pero Si Hay Alguien Que Le Pueda Estar A La Técnica De Aplicación Muy Importante Como En Todos Los Procedimientos Que El Paciente Se Lave Muy 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 Bien Las Manos Antes De Aplicar Y Preparar La Insulina Si Es Que La Necesita Preparar Debe También El Paciente Fijarse Bien Que La Insulina Este Este Que Correcta Que La Visión Este Correcta Si Utiliza Las Plumas Que Sea La Pluma Correcta La Insulina Correcta Después Que Que Puede Hacer Con Una Con Un Algodoncito Limpiar El La Zona Donde Se La Va A Aplicar La Insulina Y Y La Aplica Perdón No Soy Tan Buena En Explicando Lo Así Sin Sin Que Me Puedan Ver Pero Lo Que Necesitamos Es Que El Paciente Pueda Tener La Aguja Sabemos Que Esta Aguja Es Muy Chiquita Y Que Quede Intradérmica Es 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 La Inyección Nos Llegue Hasta El Músculo Correcto Aquí Vale La Pena Decir Doctora Que Estamos Hablando De Agujitas Que Son Del Grueso De Un Cabello Para Quienes No Y Estamos En Un Programa De Radio Entonces Vamos A Imaginar Un Cabello Rígido Y Es Es El Grueso De Nuestra Aguja En Una Jeringa O En Una Pluma De Insulina Realmente Doctora Creo Que Vale La Pena Decir Que La Correcta Inyección De Insulina Hoy En Día Es Una Aplicación Sin Dolor Creo Que Podemos Llegar A Sentir Dolor Cuando La Aguja De La Jeringa O De La Pluma Se Utilizó Varias Veces Es Cuando Empieza A Doler Cuando Quizá En La Introducción De La Aguja Tocamos Algún Vaso Sanguíneo Que Es Poco Frecuente Y Justo Como Usted Platicaba Es Una Inyección Y Como Ya Maru También Lo Refería Es Una Inyección Realmente Corta No Es Esta Típica Jeringa Que Nos Ponen En La En La Nalga Muy Larga Y Gruesa Aquí Son Chiquitas Y Ahorita Que Estaba Escuchando La Me Acordaba De De Los Campamentos Para Niños Y Adolescentes Con Diabetes Tipo Uno Que Tenemos En La Federación Mexicana De Diabetes Y Ahí Alguna Vez Una Niña Decía Que Se Había Quitado Su Miedo A Las Inyecciones De Insulina Porque Su Mamá Le Dijo Que Pensara Que Cada Inyección Era Una Inyección De Vida Y Y Fue Una historia Muy Emocionante Porque Al final Del Día Eso Es Lo Que Estamos Haciendo Ya Sé Que Vivamos Con Diabetes Tipo Uno Con Diabetes Tipo Dos Y De La Edad Que Sea Pero Creo Que Con Personas Mayores Que De Pronto Las Agujas Dan Miedo Creo Que Pensar Que Este Medicamento Nos Va Ayudar A Estar Bien Nos Va Ayudar A Mantenernos Con La Mejor Calidad De Nuestros Si Se Me Olvidó Aplicarme La Insulina Que Me Tocaba En La Mañana O En La Noche ¿Cuál Es La Recomendación A Reserva De Que Le Preguntemos A Nuestro Médico Por Si Si Uno Yo Te Diría El Poder Estar Monitorizando La La Insulina Con Los Glucómetros Lo 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 Es Que Cada Paciente Con Diabetes Tenga Su Glucómetro Que Es Con Lo Que Vamos A Poder Estar Siguiendo Su Nivel De Azúcar En Sangre Si Se Le Olvidó Depende Depende De Que Tipo De Insulina Esté Utilizando Por Ejemplo La NPH Si Se Le Olvidó Y Su Siguiente Dosis Es En A A Las 12 Horas Que Se La Aplique Lo Más Lo Más Rápido Que Se Acuerde Es Es decir Si Me La Tenía Que A A La Mañana Y Me Acordé A Las 12 Del Día Me La Aplico Pero Me Debo Asegurar Que Pase Mínimo 8 Horas Para La Siguiente Aplicación No Sé Si Me A Entender Y Esto Generalmente Con La Insulina Basal Te estoy Dando el Ejemplo De la DPH Con Degludec Por Ejemplo Tienes Flexibilidad Más Flexibilidad De Aplicación Si Se Te Salta La Hora No Pasa Nada Pero Si Eso En Un Día Es decir Me La Tenía Que Aplicar Hoy Y No Me La Apliqué Me Acordé A las 8 De La Noche Me La Puedo Aplicar En La Noche Pero Lo Mismo Debo Esperar Al menos 8 Horas Para La Siguiente Dosis Es decir Si Al Otro Día Me Tocaba A las 8 De La Mañana Me La Puedo Estar Aplicando Pues Porque Ya Han Pasado 12 Horas Cuando Son De Estas Insulinas De Acción Rápida Si El Paciente No Está No No Se La Aplicó Justo Antes De La Comida Es Se La Puede Estar Aplicando Al Terminoso Tan Pronto Se Acuerda Con Las Rápidas Si Tenemos Que Ser Más Estrictos Gracias Doctora Bueno Es El Momento De Presentar De Hacer Una Pausa En La Plática Para Escuchar Se Nutre De Todos Estos Términos Que A veces No Entendemos Los Que No Somos Médicos Y Regresamos Ya A La Conclusión De Esta Entrevista El Día De Hoy Glosario Para Conocer Los Términos Médicos Análogos De Insulina Son Insulinas De Última Generación Que Se Diseñaron Para Imitar La Acción De Esta Hormona Lo Más Parecido A La Original Patrón Fisiológico Se Refiere A La Manera En La Que El Cuerpo Produce Insulina De Manera Natural Cromosoma Estructuras Con Apariencia De Hilo Ubicadas Dentro Del Núcleo De Las Células De Animales Y Plantas Los Cromosomas Contienen Los Genes Comorbilidades Presencia De Persona Al Mismo Tiempo Antidiabéticos Orales Pastillas Que Se Utilizan Para El Tratamiento De Diabetes Tipo 2 Hemoglobina Glucosilada Examen De Sangre Para Evaluar El Manejo De Diabetes El Resultado Se Presenta En Porcentaje Y Mide El Promedio De Glucosa En Sangre De Los Últimos Tres Meses Inercia Terapéutica Se Dice De La Falta De Acción De Un Médico Para Cambiar El Tratamiento A Su Paciente Glucotoxicidad Efectos Adversos Que Producen Los Niveles Elevados De Glucosa O Azúcar En El Organismo Agonistas Del Receptor De GLP-1 Medicamentos Para Diabetes Tipo 2 Que Imitan La Acción De Una Hormona Producida En El Intestino Gracias por Continuar Con Nosotros Y Pues ¿Qué Les Parece Ya que Estamos Hablando Estamos Hablando De La Insulina Gisela Que Hemos Mencionado Me Imagino Que Ya que Está Próximo El Congreso Ya Nos Hablarás De Qué Va Haber En El Congreso Nuevamente Hay Talleres Y Acompañamiento Me Imagino Para Las Personas Han Pensado Precisamente En Este Tema Que Estamos Desarrollando Cómo Usar La Insulina La Técnica De La Insulina Este Acompañamiento Estos Congreso Mi Querida Gisela Como Mencionaba Muy Bien La Doctora Hace Un Ratito El Año Pasado Se Cumplieron 100 Años Del Descubrimiento De La Insulina Dos Canadienses Que Las Personas Que Usamos Insulina Siempre Recordamos Porque Ellos Fueron Los Que Lograron Aislar La Insulina Y Lograron Ponerla En Un Frasquito Para Que Hoy Nos Tenga Vivitos Y Coleando A Muchísimas Personas Lo Lograron Hace El Año Pasado Hace 100 Años Y Este Año Pues Seguimos Festejando Conmemorando Más De 100 Años De Tener A Disposición De Todos Nosotros La Insulina Y Sin Embargo Creo Que Todavía Tenemos Que Hacer Mucho Trabajo Para Entender Primero Que La Insulina No Es Ya Lo Último Y Si Ya Me Dieron Insulina Estoy A Punto De Morir No Al Contrario Como Dijo La Doctora Es Una Nueva Oportunidad De Tratamiento Bien Llevada Por El Médico Te Puede Ayudar A Mantener Su Diabetes En El Mejor Manejo Posible Y En El Congreso Pues Justo Va A Estar También Obonordis Apoyándonos Con Excelentes Ponentes Vamos A Hablar De Insulina Pero También De Alimentación La Insulina La Doctora Está Encargada De Nuevas Insulinas De Nueva Generación Porque Hoy Lo Que Tenemos En Insulinas Es Increíble A Mí Me Emociona Mucho Ver La Tecnología Increíble Que Hay En Las Insulinas Pero Si Tú Como Persona Con Diabetes No Llevas Una Alimentación Saludable Acorde Con Tu Peso Tu Estatura Tu Y No Tienes Una Práctica De Ejercicio Un Automonitoreo El Tratamiento No Va A Llegar A Su A Su Mejor Momento Entonces Por Eso El Congreso Va A Hablar De Todo Esto Y A A Mi Me Me gustaría Maru Invitarles A Que Vayan A La Página Donde Estamos Hablando El Congreso Que Es Congreso de Diabetes .org Y Ahí Verán Los Programas El Programa Para Personas Con Diabetes Virtual Se Puede Ver Desde Cualquier Parte Del Mundo Es Totalmente Gratuito Y Creo Que Vale Mucho La Pena La Próxima Semana Maru Vamos A Hablar Del Congreso Todo El Programa Y Ahorita Me Gustaría Si no Tienes Inconveniente Que La Doctora Alicia Nos Comente Un Poco Más Sobre Este Balance Tan Importante En Las Personas Mayores Entre El Uso De Insulina Y Y A Veces En Las Personas Mayores Hay Falta De Apetito Cómo Manejas O cuáles Serían Las Recomendaciones Para Las Familias Entre Ya se Puso La Insulina Pero Ya no Comió Y Sin embargo El Tipo De Insulina Que Utiliza No Le Generaría Una Hipoglucemia O Baja De Glucosa Ahí Que Tendríamos Que Saber Doctora Como Familia De Una Persona Mayor Con Diabetes Mira Las Personas Con Mayores Tienen Un Riesgo Más Alto De Tener Hipoglucemias Entonces En este Momento Si te Diría Como Médico Deberíamos Estarle Eligiendo El Tratamiento Si No Fue Por Porque Las Guías Nos Dicen Si El Paciente No Tiene Enfermedad Aterosclerótica Entonces Puedo Estarle Eligiendo El Tratamiento Según Riesgo De Hipoglucemias Necesidad De Reducción De Peso O Por Cuestiones Económicas Yo te diría Irnos Por la Parte De Riesgo De Menor Riesgo De Hipoglucemias Y Si Tenemos Tratamientos Que Nos Que Tienen Menor Riesgo De Hipoglucemia No Siempre Va a Ser La Insulina Porque Te digo La Insulina Por Más Nueva Más La Que Mejor Evidencia Tiene Aún Así Tiene Riesgo De Causar Hipoglucemia Entonces Si El Paciente Puede Estar Utilizando Otro Medicamento Que No Le Generé Hipoglucemia Mucho Mejor Y En El Caso De Que Si Lo Estó Utilizando La Familia Tiene Que Ser Muy Insistente En En Al Menos Proporcionarle Algo De Comer Así Sea Mínimo Si Y Lo Mismo Estarle Revisando Su Glucosa Capilar Es decir Este Que Nos Chuzamos El Dedo Para Medir La Glucosa Con El Glucómetro Tradicional Para También Estar Controlando Al Paciente Muy Bien Doctora Pues A manera De Conclusión Porque Ya Nuestro Programa Está A Punto De Terminar ¿Cuáles Serían Estas Últimas Recomendaciones No Solamente Para Las Personas Que Viven Con Esta Condición Sino Sino Para Para Familiares O Los Allegados A Los Pacientes Bueno Primero Yo Si quisiera Enfatizar Y No Solamente Para Los Familiares Sino Para Toda La población En General En La prevalencia Que Tenemos Actualmente De Diabetes Que Es Muy Alta Y Sigue Avanzando Esto Se Debe Principalmente A Nuestros Hábitos Entonces Nosotros Empezar A Crear Conciencia De Que Es Una Enfermedad Realmente Prevenible También En Que Entre Más Temprano Hagamos Un Diagnóstico Mucho Mejor Porque Vamos A Llegar A Evitar Las Complicaciones Otra Recomendación Que Les Haría Es No Necesariamente No Solamente Es Tener El Tratamiento Es Poderme Mantener En Ese Tratamiento Para Es decir Tener Una Adherencia Al Tratamiento Para Mantenerme Controlada Porque Como Bien Lo Decía Gisela Estos Estos Eventos Me Pueden Llegar A Dar Complicaciones Que Pueden Llegar A Ser Fatales Para El Paciente Recomendación Para La Familia Pues Es Rodear Al Paciente Que Tiene Diabetes No Es Una Enfermedad Como Dijera Catastrófica O Algo Simplemente Son Cuidados Que Nosotros Podemos Ayudar El Tener La Empatía A la Hora De La Comida No Se No Poderlo Acompañar Con La Misma Comida Saludable Y No Solamente Lo Estoy Haciendo Por El Al Final De Cuentas Yo También Voy A Estar Teniendo Una alimentación Saludable Que Otra Recomendación Les Podría Dar Seguir Con Los Controles Puntuales Actualmente También Tenemos Las Estadísticas Nos Muestran Que El Control De La Diabetes En Ciudad En México En General Latinoamérica Es Muy Bajo Los Pacientes Están En Promedio Con Hemoglobinas Glucosiladas Que Es El Examen Que Les Mencionaba Con El Que Estamos Midiendo El Control De La Diabetes En Valores Muy Altos A Pesar De Que Tienen Tratamiento Entonces Tenemos Que Ser Mucho Más Estrictos Porque Donde No Lo Seamos Las Complicaciones De De Esta Enfermedad Van A Venir Y Esto No Solamente Es Para El Paciente Los Acompañantes Sino Si Tenemos Médicos Escuchando Nosotros También Tenemos Que Ser Mucho Más Agresivos En La Forma Como Estamos Manejando A Los Pacientes Y No Conformarnos Con Con Solamente Con Reducir Algo De La Hemoglobina Sino Tratarte Llevar Al Paciente A Metas Muchas Gracias Doctora ¿Quieres Lo que Muy bien Comenta La Doctora Resulta Que De pronto Nos Empezamos A Sentir Bien Cuando Vivimos Con Diabetes Y Los Tratamientos Empiezan A Dar A Hacer Efecto De pronto Nos Sentimos Muy Bien Y Cortamos El Tratamiento Entonces Yo Creo Que Lo Que Acaba De Decir Como Última Recomendación Es Muy Importante No Cortar Los Tratamientos Hablar Con El Médico No moverle Las Dosis De Insulina Creo Que Eso Es Súper Importante Yo Creo Que Hay Menos Yo Creo Que Más No Eso Es Súper Importante Apegarnos A Las Dosis De Insulina Y Ponerla Como Nos Nos Dijo El Médico Maru Sería Como Algo Solo Que Yo Reforzaría De Lo Que Bien la doctora señaló Aquí quisiera Adicionar Algo A lo que dices Parte Lo que Nosotros Debemos Hacer Es Darle Empoderamiento Al Paciente Y No Se Ustedes En la Consultada Hablen Con Su Médico Y Si Pueden Llegar A tener Esta Libertad De Subirle O Bajarle Los Pero Ya Hablado Con El Médico Es decir Que El Médico Les De Un esquema Si Estoy En Tanto Me Hago El monitoreo Y Estoy En Tanto De Glucosa Porque El Hacernos Nosotros También Responsables De Nuestra Enfermedad Nos Ayuda A Pues A Sentir Esa Responsabilidad No Sé Si Bueno Dime Tú Que Tienes Diabetes Cómo Lo Sientes Cómo Lo Totalmente De acuerdo Doctora Prepararnos Para Las Hiperglucemias Que es Cuando te Baja De Sube Muchísimo Y Necesitas Hacer Una Corrección Con Insulina Justo Como bien Lo Dijiste Saber A Prepararte No Como Siempre Un plan De Acción Si Ocurre Esto O Ocurre El Otro Y También Qué Hacer Cuando Te Hay Poglucemia Siempre Vas A Resolver Mejor Si Ya Tenías Un Plan Preparado Yo A lo Me Bueno 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 Muy Bien Muchas Gracias Queremos Agradecer La Presencia En Este Programa De La Doctora Carmen Alicia López Forero Ella es Médico Por la Universidad Del Rosario En Bogotá Colombia Y Cuenta Con Maestría En Ciencias Económicas De La Salud En La Universidad Pompeu Fabra De Barcelona España Y Actualmente La Doctora Es Gerente Médico De Insulinas De Nueva Generación Del Laboratorio Danés Novo Nordisk Gracias Por A Ustedes Muchísimas Gracias Por Este Espacio Y Queremos Agradecer Por Supuesto La Audiencia A Todos Los Amigos Que Nos Siguen En Este Programa Estén Pendientes Para La Próxima Semana Todo El Equipo Agradece Su Atención Mario Ledesma Oscar Guerra Nacho Casas Brisa Sánchez Gisela Ayala Y su Servidora María Eugenia Pulido Próximo Viernes Nos Vamos A Encontrar Gracias Radio Educación Presentó Diabetes Y Yo Sondeo Reportajes Tips Cápsulas De Salud Y Mucho Más Propuestas Para Lograr Una Mejor Calidad De Vida Diabetes Y Yo Diabetes Y Yo Diabetes Diabetes Y Yo Yo Diabetes Yo 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 Yo